En la última fecha de la fase grupos de la décima copa profesional de microfútbol colombiano, Real Valladupar venció 4 a 1 en condición de local a su similar, Bolívar se avanza en el coliseo cubierto de Valladupar. Gracias a Dios se logró la victoria, creo que en términos generales, tanto en ofensiva como en defensiva y transiciones, yo creo que hicimos un muy buen trabajo, creo que hoy el grupo estuvo bastante compenetrado, tal vez ahí cuando nos hacen el empate en el primer tiempo por ahí nos desconcentramos un poco, pero creo que la concentración en el partido en general fue bastante buena, bastante alta. Los goles de la victoria a Vallenata llegaron por intermedio de José Durán, César Vides y dos golazos de Nelson Bello. Por el equipo cartagenero el único tanto fue a través de Orge Salas. Bueno, gracias a Dios obtuvimos el triunfo, veníamos muy motivados todos los compañeros, trabajamos muy bien en la semana y lo trabajamos para esto. Ahora toca pensar en el, como quien dice, el torneo que viene, porque ya es un torneo nuevo, y bueno, sacar un buen resultado de visitante. Los valduparenses avanzaron una vez a los octavos de final del certamen profesional al terminar en la segunda posición del grupo A con 16 unidades, con el mismo número de líder visionarios que por diferencia de goles ganan la posición. Necesitábamos esta victoria aquí en casa, que nos habíamos hecho un poco mal los partidos aquí en casa, pero bueno, obtuvimos el triunfo, obtuvimos otra vez confianza, toca seguir trabajando y bueno, trabajar duro para ir a la capital que es complicado. El próximo rival del equipo Real Valladupare es Sabana, Cundinamarca, a quien visitará el próximo sábado 3 de agosto en el partido de ida de los octavos de final. ¡Suscríbete al canal!